Revelan que los hackers que habrían intervenido el sistema informático de Pemex exigen otra vez al gobierno mexicano que pague 4.9 millones de dólares y además como medida de represión, como medida de chantaje, también hackearon la Secretaría de Economía, que curiosamente es la que se encarga de revisar las concesiones de litio. ¿Será acaso que Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto están detrás de todo esto? Quédate con nosotros aquí, el México, el marcha. Bienvenidos a México, el marcha. Mi nombre es Cristofal Arroyo. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento para que formes parte de esta gran familia. Y además de 100 mil suscriptores. Y bueno, esta tarde nos encontramos con una información muy alarmante que tiene que ver con cómo las empresas de Carlos Salinas, de Enrique Peña Nieto, de Fox y de Calderón están tratando de chantajear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ustedes me dirán, ah caray, pues esto, ¿de dónde te sacas esta información? Pues muy sencillo. Resulta que hay que recordar que el año pasado una empresa de hackers, pues hizo lo propio con Pemex y pedían 5 millones. Esta empresa operada por golpeadores de Andrés Manuel López Obrador, pues está exigiendo ese dinero nuevamente porque dicen que si no van a revelar. Todo esto concuerda porque al final van a, perdón, van a revelar la información que obtuvieron cuando hackearon Pemex. Y todo esto concuerda porque al final el beneficiado de estos hackers, los beneficiados de que a Pemex le vaya mal, pues son los expresidentes de la república que se ha comprobado que tienen distintas plantas petroleras a lo largo y ancho de ciertos, ciertos océanos de nuestro país. Vamos a ir con la información directamente. Déjame en los comentarios hasta ahorita. ¿Crees viable que Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Vicente Fox y Peña Nieto tengan los recursos suficientes para hacer tambalear Pemex o para contratar este tipo de hackers? Si no lo crees, pues llámame ingenuo, pero yo sí creo realmente que ellos están detrás de todo esto porque es la única forma que tienen para golpetear. Perdieron el Senado de la República en las urnas, perdieron el Congreso de la Unión en las urnas, que también está compuesto por la Cámara de Diputados, perdieron distintas gubernaturas, pierden varios gobiernos locales. Entonces, la única forma que tienen de golpetear el sector energético, pues es mediante el golpeteo de Pemex. Y ahora, pues, estamos viendo los resultados de lo que sucedió. Vamos a ver porque esta nota la puedes encontrar en el sitio de Sin Embargo. Presuntos hackers que atacaron a Pemex amagan con exhibir los datos si el gobierno no les paga un rescate. Los supuestos hackers que atacaron a Pemex amenazan ahora con exponer los datos robados en una página que lleva por título Doppel Leaks y que estaría alojada en la llamada Web Obscura, que es un espacio al que consumidores normales del Internet no tienen acceso al cual, al no estar vinculado con los buscadores comerciales. El ataque contra la petrolera mexicana ocurrió el pasado 10 de noviembre y el gobierno mexicano aseguró que no pagaría ningún tipo de rescate. Pues, obviamente, no van a pagar un rescate a unos hackers que no se sabe si realmente ingresaron al sistema. Pero dice, el malware entró a un equipo y atacó el sistema de Pemex y perdieron información en 19 días, advirtieron. Total, que los supuestos hackers que sustrajeron la información de petróleos mexicanos amenazaron con filtrar los datos obtenidos en el caso que la empresa productiva del Estado no pague el monto exigido como rescate. De acuerdo al sitio especializado BleepingComputer.com, los operadores del ransomware crearon un sitio para divulgar la información sustraída de la petrolera. Este sitio que ya te platicaba, que se encuentra en la huevo oscura, luego de que el gobierno federal se negara a pagar un rescate de 4.9 millones de dólares. Obviamente, cualquier gobierno se va a negar a pagar esa estrepitosa cantidad. La difusión de la información constituiría un nuevo método de extorsión para exponer a las empresas a pagar por los datos sustraídos o exponerse al escarnio público y multas gubernamentales ante el robo de los datos, expuso el sitio especializado. La página donde se expondrán los datos lleva por título Doppelix y estará alojada en la llamada web oscura o deep web, que es un espacio al que consumidores normales del internet no tienen acceso al no estar vinculado con los buscadores comerciales. Pues, ante todo esto, ante todo esto crece la sospecha de que hay personas atrás de estos hackers que pueden estar relacionados con este golpeteo político que se le está dando a López Obrador desde el sector energético. Y que quisieran también presionar para llevarse concesiones de litio, porque ahora estos hackers también han infiltrado su sistema en la Secretaría de Economía, que es a su vez la que está revisando las concesiones de litio. Pero vamos a continuar con esto porque los operadores detallaron en el sitio que la página web donde se filtrará la información está en modo prueba y constituye una especie de último llamado antes de la difusión de la información. Déjame en los comentarios si crees que esta información va a ser relevante para los mexicanos, si crees que se va a publicar y si crees que se trata de una obra de los distintos empresarios del sector energético. Que se han visto, pues, mermados con este nuevo gobierno. Vamos a entrar de lleno porque todo esto tiene que ver con que también se canceló un contrato entre Pemex y Obedre, valuado en 1.200 millones de dólares. Pues esta tranza ya quedó cancelada por el presidente López Obrador y analiza si se puede cancelar ese contrato de suministro de etano entre Petróleos Mexicanos y Braskem, un consorcio ligado por una filial brasileña de Obedre y la mexicana de Grupo IDESAC, de lo que se ha generado un costo de oportunidad de 100 millones de dólares desde 2016 según cálculos de Reuters basados en cifras oficiales. Se está revisando si se puede cancelar el contrato, si legalmente es posible hacerlo porque tenemos que actuar con legalidad, dijo en la conferencia mañanera. Hay una investigación sobre el tema. ¿Por qué no se puede cancelar así de la nada? Porque cancelar contratos también traería una responsabilidad legal y podría ser muy cuantioso para México el incumplir un contrato. Podría terminar pagando hasta el doble de lo que ya pagamos de por sí por estos contratos fraudulentos. Y vamos a hablar de este tema, ¿por qué? Del tema de la Secretaría de Economía, porque ahora revelan que hackers atacaron a la Secretaría de Economía y dicen que la información sensible de la Secretaría y de sus usuarios no se vio comprometida, pero que la capacidad operativa de la Secretaría será restablecida de manera segura, paulatina y controlada, explicó el titular de la dependencia. Otra de las notas señala lo mismo, que la Secretaría de Economía es quien está revisando las solicitudes para extraer el litio de México y no han entregado concesiones, como ya dijeron, se las van a reservar. Temo que con esta intromisión de los hackers, pues pueda ser posible o se abra una ventana más para que la Secretaría de Economía pueda otorgar concesiones de litio a estas empresas petroleras y de energía que finalmente pues están controladas por expresidentes de México y por otras empresas que han caído por corrupción. Así que vamos a ver, vamos a ver qué nos resuelven, vamos a ver qué sucede en los próximos días. Ya por último te voy a platicar que Pemex no va a pagar por el ciberataque, dice López Obrador, que el hackeo no fue tan grave, que México no tiene que pagar por este dinero, que no va a pagar, que no se va a dejar chantajear por Salinas, ni por Calderón, ni por ninguna empresa internacional que venga a quererle exigir un chantaje al gobierno de México. Pues no le va a pagar a estos ciberdelincuentes que implantaron un randomware en el 5% de los equipos computacionales de la empresa. Pues el gobierno federal no cederá a las extorsiones de quienes hackearon el sistema informático, informó la secretaria Rocío Nale. Ante todo esto pues anuncian que las pérdidas de Pemex crecieron hasta un 92%. Por supuesto esto beneficia a este tipo de hackers, a este tipo de gente que está detrás de toda esta operación de estos temas. Pues estamos llegando ya al final de este video, nada más me gustaría hacerte la reflexión de que ahora sí que a río revuelto ganancia de pescadores lo que buscan es revolver el río en el tema energético. Así que bueno, llegamos al final de este video, recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Mi nombre es Cristófero Arroyo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!